Hola amigos suscriptores, aquí seguimos entonces con la pesca, que no me ha ido muy bien, pero, pero vamos a hacer el intento ahí de seguir pescando, así de que, como les digo, no me ha ido muy bien, pero no sé por qué será, no sé si, bueno, la que estábamos intentando ahí abajo, agarrar ahí abajo, no sé, a lo mejor ya era muy pequeño. Porque no, no quiso, no quiso picar, no quiso morder el anzuelo, aquí está una, se me trabo, se me trabo y para eso vamos a ocupar el mismo palo. Ahora no está fácil para saltar, pero si aquí estaba una, pero, creo que, ella misma jaló mucho el, dejando el anzuelo, me lo trabo. Se ve ahí, y casi me come el bocado. Lo dejó en un hilito. Vamos a intentar de nuevo, pero, la vamos a dejar un ratito, creo que, bueno, ya vamos a ver, no sé si queda bien esta carnada. Si no, ya vamos a poner otra. Pero, esta estaba, esta estaba, estaba activa, esa no, no queda bien esta, vamos a cambiar. Esa, esa si estaba lista, porque, jaló de un solo, jaló de un solo y, 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 ya me quitaba el bocado. Aquí está un lugar bastante, está una piedra bastante bonita también. Así es de que, yo estoy muy contento ahí de que me estén acompañando, de que estén siguiendo ahí el, el contenido de estos videos. Y también, yo me siento, me siento muy contento, por estar, este, mostrándole ahí, algo que a mí me gusta hacer. Y, como les dije al principio, algo que, desde muy pequeño, pues, yo lo he hecho. Así es de que, no están los otros muchachos. Pero, pues, aquí andamos, divirtiéndome. Bueno, yo no ando solo, ando ahí con ustedes. Me ando divirtiendo acá, mostrándoles algo que, a mí me gusta bastante hacerlo. Así es de que, espero me hayan decidido suerte, porque, bueno, hasta ahorita no he agarrado nada. Pero, vamos a seguir intentando, vamos a intentar por acá. Luego vamos a ir a ver allí, porque, ahorita no podemos ir, porque, metí la mano y hurgué y todo eso. Entonces, se tuvo que ver ir. Ay, se me cayó. Estaba pequeña, estaba como así, ve. Y no agarró bien la carnada, pero, se cayó. Vamos a ver en esta de aquí. Está bueno para pescar, fíjense. Está bueno porque, a lo más se mete el bocado y pican, pero, no sé yo qué estará pasando. Bueno, vamos a intentar acá. Bien, dije, deseen la suerte en la pesca, porque si no, no voy a cenar. No sé, no sé, yo si Mariela me salga a encontrar con la cacerola en la mano para recibir las vilamas o para otra cosa, pero, pues, no sé. Tengo que llevar una, aunque sea, también para mostrarles allí a ustedes, porque no me quedan ahí como el deseo nomás de ver los pescados. algunos de los que ... y no se multiplican Tú está idzie ... Aquleichón... No, por favor. Dijisteесь aquí atroca el perin vegetation Awesome ... Toco te pasa Super accomplished Athleticado ... ensuite Se me cayó de nuevo, puchica, que desgracia, que mala suerte, vamos a cortarle un poquito de, vamos a reducir un poquito la carnada, no sé, no sé, no sé qué pasa, dejenme ahí sus comentarios, de ver qué, por qué, no sé, no cazan el anzuelo, no sé yo si el anzuelo será muy pequeño o qué, pero algo tiene que estar pasando, vamos a verificar esta de aquí, vamos a ver, vamos a ver. Que bella es aquí, solo muerde nomás y lo jala y lo suelta, yo lo jalo y ella lo suelta, que estará pasando, que estará pasando, comentenme ahí por favor, Me está yendo mal en la pesca. 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 Vamos a buscar una piedra más grande, pero siempre vamos a regresar allá, porque no tiene que salir con la pesca. aquí hay partes muy buenas para pescar pero bueno es de saber porque hay partes donde las piedras solo están por encima por la arena y no tienen lados buenos para meterle al suelo me lo quitó el bocado ni dejó que cayera el bocado hasta abajo cuando me ha ido mal en la pesca no sé si ustedes no me desearon suerte o qué pero me ha ido mal pero no los vamos a chicar como somos albaureños pues hombre vamos a ir a tener más bocados ahora sí ahora sí hoy sí hoy sí este indio ya le colmaron la paciencia está aislando vamos a intentar de nuevo aquí ya la vamos a dejar que se coma el bocado ahí tranquila porque no la vamos a ir a molestar mucho así que vamos a seguir por aquí aquí voy puede hacerme suerte muy bueno a la tercera y a la vencida aquí la tengo aquí la tengo y aquí la tengo y aquí la tengo gracias yo sé que me decían suerte pues de indio les dije que quizás no pero hoy sí me están deseando suerte así que yo les agradezco mucho a que solo yo la voy a disfrutar la hilama pero gracias por estarme acompañando en este video ahorita vamos a buscar un palito ahí para meter las hilamas porque yo creo que voy a agarrar otra pues vamos a ver por acá estoy aquí creo que están los palitos adecuados para esto vamos a buscar el gancho vamos a buscar el gancho pues esto se usa para aquí está esto se usa para andar las hilamas porque aquí tiene que ser un ganchito aquí está listo metemos el palito aquí en la gaya pues ellas tienen contacto aquí para arriba y y ahora tenemos así es de que ahorita vamos por más acompáñenme acá vamos a aquí se me ha quedado uno vamos a dejar aquí vamos a acondicionarlo de nuevo lo vamos a ubicar bien lo vamos a arreglar bien y va a chillar la cacerola más rato porque la vamos a hacer frita con tomatillo o solo así frita nomás va aquí voy esta me las está bebiendo desde hoy quiero ver me pico dos veces y no la pude sacar pero vamos a intentar de nuevo aquí vamos vamos un poco no quise ya no picó vamos a intentar así no quise tal vez hay otra pues las islamas cuando uno saca una las demás rapidito buscan las áreas que ya estaban habitadas por las demás y rápido llegan a vivir allí y con suerte puede haber otra y 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 así de que vamos a seguir un ratito ahí nada más otro ratito pescando y este yo les agradezco mucho por por acompañarme pues aquí en la pesca les deseo muchas bendiciones cuídense y gracias por acompañarme en este video y nos vemos al próximo